Hablamos del Rally Dakar, sí, se está corriendo la tercera etapa, algunas categorías ya están terminando, pero la segunda, la que llegó a San Juan, fue tremenda para algunos argentinos. Es el caso de Orly Terranova. Todo lo que pasó en este informe y lo que viene, en un ratito se lo contamos. Como nos tiene acostumbrados el Dakar, nueva etapa de sorpresas. El tramo entre Villa Carlos Paz y la provincia de San Juan dejó en claro la dureza de la prueba. Sumado a la sorpresiva deserción en la primera etapa del español Nani Roma, que pudo volver en la segunda, el príncipe qatarí Nasser Aladijá, que empezó con serias dificultades en la primera etapa, se afirmó en la segunda, ganándole el primer puesto de la etapa al mendocino Terranova, que quedó relegado tras volcar. Sufrida carrera también para el argentino Emiliano Espataro. Ya tuvimos dos ruedas, tuvimos que cambiarlas en medio de un río seco y después un poco más adelante, en un camino de arena muy pesada, la Duster empezó a levantar un poquito de temperatura y tuvimos que aflojarle. De ahí hasta el final tuvimos que venir un poco más despacio porque se pasó de 100 y bueno, no pudimos terminar a fondo, perdimos bastante tiempo entre las dos ruedas y la temperatura que levantó el auto al final, pero bien, hasta ahí veníamos muy bien. El español Joan Barreda se quedó con otra trabajosa victoria en motos. Es una etapa que te la tienes que coger como para acabarla, es muy importante porque son etapas cruciales en el Dakar y bueno, sobre todo acabarla que es lo importante, la posición he hecho me parece que el 10 o así, pero bueno, hay que ir pasando los días y ir mirando a los rivales como van y ir mirando la carrera. En Cuatris, tres sudamericanos entre los cuatro primeros, el chileno Casale, el uruguayo La Fuente y el mendocino Halper. Contento, la verdad una etapa muy dura, creo que la más dura de todos los Dakar que he corrido, muy difícil pasar la moto, he tragado muchísima tierra y aparte 300 kilómetros regalado. Así que bueno, mañana espero estar un poco más en el pelotón que va más rápido y bueno, correr menos riesgo. Un buen contra el calor, una temperatura increíble, a pesar de que vos sos de la zona, conocés un poco la geografía del lugar, cercana por lo menos. Sí, sí, conozco la geografía, pero tanto calor perjudica. La verdad que los últimos kilómetros me costó mucho la concentración, pero bueno, había que ponerle cabeza para poder llegar. Muy, muy duro, muchísimo calor, nunca había pasado tanto calor.